miren qué bello esto aquí en Sosua esta es la dice la playa alicia saludos mi gente ya ustedes saben estamos en el pueblo Sosua Puerto Plata aquí les vamos a enseñar lo bonito que es mi pueblo a todos ustedes yo lo invito siempre en los vídeos cuando estamos aquí de vacaciones que vengan si usted tiene el chance de venir a visitar este pueblo venga porque usted nunca se va a arrepentir este el único pueblo que le puedo decir que usted tiene todo dentro y no tiene que salir afuera tiene todo lo que usted necesita para pasarla bien a nivel de comida de diversión de hoteles de playa todo lo tenemos aquí en Sosua así que Amanda dale para acá miren qué bello esto por aquí muy bonito y allá está mami y Adiel y Melvin que vamos para allá ahora le vamos a enseñar la playa que se ve un poquita y miren qué bella bien azul bonito y aquí está el restaurante si usted necesita esto es otra parte de la playa de Sosua ahora después de aquí nosotros vamos a enseñarles muchas cosas lindas de la playa de Sosua los muchachos hoy creo que van a hacer una actividad vamos a montar en el banana vamos a montarlo en el banana que se monte en el banana ya te saben andamos aquí todos juntos la familia Recio estamos aquí en la república dominicana con mis hijos aquí está la doña a ella no le gusta que le digan doña pero imagínense pero nada esperamos que siempre nuestros vídeos sean de su agrado y como siempre llevando un buen contenido familiar a todos ustedes allí en su casa así que familia Recio activo saludos familia Recio aquí estamos en la playa estamos en otra playa hoy estamos en una playa privada hoy traje a mis hijos a una playa privada que alguien se suba no la playa grande donde no ven que es el que es la playa municipal aquí solamente vienen unas cuantas personas y son los que estamos operados en el hotel allá arriba Amanda está de sopa hoy porque parece que le cayó algo mal anoche y yo como siempre comiendo pollo miren como ustedes pueden ver no hay mucha gente aquí un poquito esto son gente miren para allá no hay gente esto es como lo dije esto es una playa privada aquí se llama creo que playa alicia pero todo viene siendo la misma playa de sosúa porque esta es privada aquí está ya bien ya que lindo verdad que está caliente el agua está tibia ahí están mis hijos yo me quiero bañar pero se me olvidó traerlo traje baño pero me voy a meter con lo que tengo puesto que son de jugar lo del gimnasio ando con la ropa del gimnasio yo ando con mi familia chile te saben con papá dios todo el tiempo es que no me voy a meter con la ropa del gimnasio y me voy a meter con mucha tranquilidad El agua, el sangre, van a querer venir aquí a la República Dominicana. ¡Toma yo! Hoy no hubo tiempo de ponernos los traje baños. Melvin y yo nos estamos bañando en pantalocillos. Pero los pantalocillos míos se ven como si fueran traje baños. ¡Vaya! ¡Alicia! Así mi gente, como yo decirle siempre, yo vivo en el borde del Océano Atlántico. Yo vivo rodeado de todas estas aguas lindas. ¡Qué hay! Yo la rodeo de la montaña. Así que, yo no tengo más nada que decirle. Que pueda visitar mi país. Lo invito, y lo invito primeramente a que visiten este pueblo, porque este pueblo es, creo, uno de los pueblos que no puede pasar nada. Todo el turista anda afuera, porque aquí hay mucha protección para el turismo. Y yo tengo veinticinco años viajando, veinticinco años que tengo, yo nunca he visto nada de esas cosas que usted ve en la noticia. Veinticinco años que atacó, matando y cosas así, para esta zona eso no se ve. Pero, usted me entiende. Puede venir, venga, para esta zona para acá, que no se va a arrepentir. Yo se lo muestro en los videos todo, de esto como nosotros la pasamos bien, como vacilamos, miren mis hijos que felices. Gracias a papá Dios, gracias a papá Dios, porque papá Dios es el que lo puede, así que ya te sabes mi gente. Un placer de todos nosotros, los miembros, que la familia reciba. Los queremos mucho, y esperamos siempre que nuestros videos sean de su agrado. Cuídense mucho, y como dice Yadiel, peace. La familia reciba. Ahí se lo dijo Yadiel, peace. Aquí está Fausto llegando aquí a ver a sus amigos. ¿Cómo se llama esto aquí? Bellavista. Bellavista. Amigos. Saludos. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Esa es mi esposa. Sí, yo lo conozco, ya lo ha visto a él. Gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí, estamos en Bellavista, República Dominicana. Esto pertenece a Susúa. Entramos aquí de un prontito, donde mi amigo, mi hermano, Manano. Este hombre lo conozco desde el año 1997. En el 97, yo entraba para acá con mi otro amigo que vive allí en New Jersey, se llama Frank. Y de ahí con ellos, lo conocí a él y a los demás. Y este campito aquí, me gustaba tanto que yo venía para acá todos los días. Me lo pasaba con ellos todos los días. Entré aquí a saludarlos de un prontito, medio rápido, porque voy rumbo para Santiago, porque tengo un evento con los gallos mañana. Y vine a recoger un pollo que vamos a soltar allí en la casa. Si Dios quiere y la Virgen permite, el domingo o el lunes, me lo voy a pasar para acá arriba con ellos. Que hoy iba a venir a comer coco con ellos, pero me cogió el tiempo haciendo una diligencia por allá y estamos aquí. Pero como quiera, Dios te sabe. Este es... El nombre de él yo no me lo sé, original. Maná, no me lo sé. Pablo, Pablo. Bueno, Pablo lo conozco ahora por Pablo, pero en realidad yo lo conozco por su sobrenombre, Maná. Pero cada quien tiene un nombre, como ustedes no saben. Yo no me llamo Fauto aquí. Aquí nadie conoce a Fauto en República Dominicana. Yo me llamo... Aureoli. Díselo tú. Aureoli. Ese es mi nombre aquí, por... La familia Recio Activo.